Hola a todos y todas, hoy os traigo el hall de papelería del mes de septiembre, he ido comprando algunas cositas para el nuevo curso que no había comprado al principio cuando saqué el vídeo y bueno, os los voy a enseñar. Lo primero de todo, me he comprado un estuche nuevo un poquito más grande, ya que hasta ahora yo no acudía a clases presenciales, pero este curso sí voy a acudir porque empiezo la escuela de idiomas y me he comprado este estuche. Es de esta marca, de la marca Cetang, de Golf Style, tiene aquí como esta cremallera aquí sujetando esto, que es una especie de estuche pequeñito, nada que hará la goma y demás, y luego tiene esta aquí, pues que es más grande y nada, por detrás normal, y me costó dos euros y medio. También compré un paquete de fosforitos, que viene, nada, amarillo, naranja, rosa y verde, y me costó 90 céntimos los cuatro. También compré, ¿qué más compré? Ah, compré esto, que es una especie de papelera de escritorio, que tiene su tapita y me hizo mucha gracia, la vi en varios colores, y este me costó dos euros y medio, un euro y medio, por ahí andaba. Luego también me he compré dos separadores, en este vienen, ¿cuántos vienen? Vienen 12, son de tamaño DIN A4, y vienen varios colores, vienen, pues nada, naranja, amarillo, verde, gris, lila, varios colores. Porque hay unos libros que quiero imprimirme, y he comprado dos carpetas de anillos, una es esta, de London Calling, de las típicas cabinas telefónicas de Londres, que se abierta. Por atrás hay más cabinas telefónicas, y por dentro nada, con las típicas cuatro anillos, y en blanco y negro, valía tres euros. Y luego me he comprado también esta de New York City, que nada, una panorámica de la vista de Nueva York, por atrás lo mismo. Y por dentro es igual, las anillas y la vista, y también valía tres euros. Y bueno, hasta aquí el haul de papelería del mes de septiembre, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.